La tiene Tito Torres. Tito Torres que busca con quién descargar. Encuentra a Fernando Cardoso. Fernando Cardoso para Tito. Tito que mete el centro. Bruera, cabeceo. Jan, rebote. ¡Gol! ¡Churín! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! Diego Churín y la ley del ex. Explotó la gradería Pettenhill con el gol de Diego Churín que pone el 2 a 0 para Olimpia. ¡Vas a ganar el decano! Esta vez con festejo incluido de Churín. ¡Olimpia 2! ¡Cerroporteño 0!